... Salió al frente de los cuestionamientos. En los estudios de RPP Noticias, el representante de Gremco, Jax Levy, aclaró que las cámaras de seguridad durante el fatídico partido donde murió Walter Hoyarse, no fueron manipuladas y explicó por qué no registran el mismo instante de los hechos. Aparentemente este camarona, por lo que decís, es algo que va a pasar por la bandera. Sí, pues, con la bandera, claro. Estamos con el minuto 7-21. Pero hay que van, acá están avisando, ya cayó. Ya cayó. Entonces, cuando ve que cae, inmediatamente enfoca en el suceso. De acuerdo. Ahí está la policía. Ahí está la policía, efectivamente. Todo puede ver lo que está haciendo la policía. Y está tratando de ver de dónde ha caído. La policía. ¿De dónde ha caído? No, la cámara. La cámara, correcto, la cámara. Un ratito. Bueno, esto para los amigos que nos... ¿Me ha adelantado? Para los amigos que nos siguen por el canal 10 de televisión. Pero para las personas... Ahí está, ahí está. Ahí están enfocando en este esbalco donde está sucediendo. Aquí está, ahí lo acaban de enfocar. De acuerdo. Es el 7-28. Ahí están. Ahí están. Aquí es la escena incriminadora. De acuerdo. Estos son los sujetos. El representante de Gremco informó que desde el mediodía de lunes, los peritos de Ladiringri han tenido en su poder las imágenes de la escena del crimen y acusó a la periodista Magali Medina de hacer un circo del dolor ajeno. Yo acuso a Magali TV por estar trajiversando en esa noche porque ahí comenzó todo para conseguir rating que ella ha editado criminalmente. 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 Jack Slevy precisó que la empresa Gremco difundirá en internet las imágenes completas de los hechos captadas por las cámaras de seguridad, junto al video mostrado por Magali Medina. Estamos con el minuto de 7-21. Acá están avisando. Ya cayó. Ya cayó.